¡Pero aquí! ¡Calla ya! Ok, no me embarro la brisa de aquí Mija, ¿sabes que yo tenía eso metido en el pico, verdad? Van a suceder cosas Sí, sí, deja los jueguitos que con esto hay una pila de gente que ha perdido el pelo ¡Hola! A mí me encanta cuando los videos empiezan aquí en esta portal Eso significa que lo que se va a formar Que viene algo, que se va a formar algo Dile lo que hiciste, dile lo que hiciste, díselo Se nos ocurrió poner un sticker de preguntas en el Instagram de Ami Pidiéndole a los seguidores de nosotros que nos pusieran Amanda, ¿quieres hacer enteras bella? Que nos pusieran retos, que los íbamos a cumplir todos Y ahí fueron ellos No todos porque fueron muchas Nos pusieron de todo Pero bueno, no vamos a hacer las cosas feas, vamos a hacer las cosas que se pueden hacer Todos esos mobozos que nos pusieron fotos en QR y esas cosas No va a suceder, ¿no? No va a suceder, no lo vamos a hacer, joder No, vamos a empezar, rueda, primero intro Vamos a empezar por los más fáciles y terminamos por los más difíciles Sí, como es súper fácil Este se lo pusieron a ti, Ami, dice que es una foto cargándolo a él Es como usted de pequeño Eres un saco de huevos No, 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 no Es muy sensual Miren, aquí donde ustedes ven Ami está así en QR usa en mi portal Pero no podemos sacar de acuerdo en el video de YouTube Aquí Ami en QR usa Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner este casetillo viejo Que encontré por ahí para que sea sensual ¡Sensual! Esto lo hacen ellos, no fui yo Para ustedes, la bailarina del VIP ¡Petere, petere, petere! ¿Qué hace es sexy y sensual ¿Qué hace es sexy y sensual? ¡Sensual volcán! ¡Sensual ver! Y miren las cartas Quieres exces, sensual, benean ¡Aaah! Pasen su lengua en el pie del otro Yo me he echado las tiendas en zapatos Yo no me he enseñado tu pie No, yo no tengo que me disculpar A mí Yo no, en serio Amanda, eso te lo pusieron Ellos te lo pusieron en el dedo Claro, es muy fácil pasar la lengua por mi pie ¡Aaah! ¡La coquilla! ¡La coquilla! Yo no lo he hecho todavía Vale, voy ¡Uy! ¿Usted hace que? ¡Ay! ¿Pero cómo ustedes son así? Ahora ya tiene que pasar el pie por ahí Por la lengua por ahí, miren Yo no me lo voy a lavar Amanda ¿Cómo crees que voy a salir? ¡Dale! ¡Dale Amanda! ¡Dale! ¡Pasa la lengua! ¡Maldita! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos al próximo reto! ¡Apéstame los pies a Jonathan! Yo no quiero apéstame los pies A mí me gustan mis pies así ¿Vas a querer? ¿Con pelo? Ok, bien No jodas eso Espérate un momento Espérate un momento ¿En qué momento? ¿Te puede pasar por la cabeza? Que yo quería lampear tu pie sucio ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, esto es por ustedes Para que sepan Que yo después hago un short Yo me he hecho un novio en short ¡Aaah! Mija, suavecito ¿Sabes que me estás cogiendo pellizcos? ¿Me estás estirando los pelos? ¿Por aquí? ¿Para qué? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nada, nos vamos para el próximo reto, a ver, a quién se le ocurrió este reto, a ver, a quién, ponerse un cubito de hielo en las partes íntimas y esperar a que se derrita, pues vamos a poner los cubitos de hielo en las partes íntimas y a derretirlo, yo, Titi, pero no, dale, dale, Amanda, dale a que se derrite, dale, dale, en el caso escatan ustedes, a ver, hay que moverte con poquete aquí, levanta el pulo a ver, te quiero ver con tu... te siento como que pesa regal, de ya, que te tiene toda la gracia te quiero ver con nosotros venga, yo me lo voy a ver ay, Amanda, no, 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 no. ¡Nada! ¡Ay! ¡Me estoy bajando! ¡Me estoy bajando! ¡Amanda no me muevas! ¡Me quema! ¡Espérate! ¡Ay! ¡No puedo cerrar el pie! ¡Ay! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡Está pasando para otro lugar! ¡Está yendo para otro lugar! ¡Amanda! ¡Amanda, quita por ahí! ¡Amanda! ¡Está ahí! ¡Ay! ¡Amanda! ¡Ah! ¡Próximo! ¡Háganse una mascarilla con tomate! ¡Esto sí me gusta! ¡Mira! ¡Tenemos unos tomatitos aquí! ¡Para hacernos una mascarilla! ¡Esto significa mascarilla en toda la cara! ¡Toda la cara llena de tomate! ¡Un tutorial de cómo poner una mascarilla de tomate! ¡Esto es que solo lo suave es el otro! ¡Porque esto es muy bueno para el cookie! ¡Ya semen! ¡Se me rebaló! ¡Se me rebaló! ¿Sabes que no toma verdad? ¡Se me rebaló! ¡Esto es lo más fútil de la vida! ¡Mascarilla de tomate! ¡Vente abajo! ¡Yo no tengo! 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 ¡Es una sensación! ¡Es una sensación que te da! ¡Ok! ¡Puedes ir retirando semillas! ¡Soy mucho feliz! ¡Todavía! Espérate para ponerte en cámara. ¡Ah! ¡Ya! ¡No te quites la semilla! ¡Mija! ¡No te la quites! ¡Quítate! ¡No! ¡Mija! ¡Mamá! ¡No me batiste el labio! ¡Ya esperate! ¿Para dónde vas? ¡Aguanta! ¡Que te voy a mandar! ¡Hola! ¡Porque allá! ¡Pero tú me ven! ¡Yo lo único en estos vídeos! ¡Que tengamos cuidado con el labio! ¡Que llamarlo a ti! ¡Si te me duele! ¡Y si no! ¡Hace! Deja de botar este mal que Dios se me lo dice, aguanté Ahora esperemos un 5 minutos y mostremos el resultado La vergüenza es un plato Que se come con tomate Que se come con tomate ¿Aceré? ¿Aceré? ¿Me puedes llevar al baño? Yo le voy a dar un consejo, no se echan tomate en la cara ¿Qué hago? Y ahora vamos para el último reto que es Guerra de condones con agua Guerra de condones con agua Aquí están los dos Todavía cuando digan 1, 2 y 3 Cuando producción digan 1, 2 y 3 Es dando los condonazos hasta que se revienten los dos No te pones hasta que se revienten los dos Uno ¿Qué preocupa ustedes? Dos ¡No! ¡Pero te vas a hacer! ¡Tres! Ven que no te estás muerto ¡No te vas a hacer! ¡Aceré! ¡Me diste! ¡A ... ¡No te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡A prenda mis locas! ¡Mira! Si piensan que nosotros vamos a hacer otro video como este ¡Está muy equivocado muy rico! ¡No jugamos más friendly to play! Bueno este fue el videito de esta semana Esperemos que les guste Vamos a seguir poniendo cosas en nuestras redes sociales in Teilus para hacer un video para ustedes Busquenos en Instagram showed up en Youtube e Suscribanse al Entonces que le fans En el próximo video